Va a venir a actuar en este momento, es una chica, una adolescente, pero que le gusta nuestra música. Ella ya tiene su credencial, es de apenas 16 años, pero, y eso es un, como decir, una congratulación de parte de la asociación, para la asociación, al ser parte, ella, de esta institución, que pueda establecer y dar en cuenta la calidad de artista que ella. Ella también es una zangolquileña de corazón, ya, ella es parte de esta tierra, de este cantón gruñado. Con ustedes les vamos a recibir a Paola Muñoz. Les vamos a recibir con ese aplauso para Paola Muñoz. Buenas tardes, por todo el público presente. Para mí es un honor y estoy totalmente orgullosa de estar y pertenecer a la asociación de artistas profesionales de Pichincha Núcleo Rovingabi. Y también quiero mandar un saludo muy especial para el señor Berresueto, mi productor. Con mucho cariño, vamos a cantar nuestra música ecuatoriana y esto suena así. Yo quiero que a mí me entiendes como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entiendes como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una básica quemada. Y en el vientre oscuro y fresco de una básica quemada. Vamos a ver si cantamos. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempo, amores y desingamos. Vivirán a flor de tiempo, amores y desingamos. Vivirán a flor de tiempo, amores y desingamos. La noche de la vida se pierda, tras una cortina de años. No, 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 no. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, soy de mis antepasados.